Solo lo que hicimos fue ajustar el protocolo provincial prácticamente al protocolo de nación. ¿Cuáles son esos ajustes que se le dan prácticamente? Tenían que ver más que, digamos, había una resolución previa que generaba algún tipo de confusión. Entonces, bueno, lo que hemos hecho nada más es eso, es ajustarnos al protocolo de nación en los términos de actuar, no generar limitaciones innecesarias y tampoco confusiones, que finalmente es lo que ha ocurrido. Doctor, ¿quedan en la provincia médicos que no sean objetores de conciencia? Acá en Lucio Molas tenemos médicos objetores de conciencia, van en Lucio Molas en Santa Rosa, en Pico también. Bueno, eso también la Corte Suprema de Justicia lo incorporó como una evaluación seria. Uno tiene que aceptar eso. ¿Pero quién se hace cargo de las interrupciones legales del embarazo en la provincia? Dependiendo de los tiempos, hoy el protocolo nuestro permite actuar a casi todo el espectro de atención, digamos, desde la modificación nuestra. Y, bueno, algunos muy avanzados tienen que ser en lugares, depende de los métodos, digo, tienen que ser en lugares apropiados. ¿Cuáles serían los lugares apropiados? Bueno, usted puede iniciar los tratamientos en los centros de atención primaria o eventualmente, si es un procedimiento invasivo, lo va a tener que hacer en un ámbito quirúrgico. ¿Hasta qué semana está realizando interrupciones legales del embarazo el sistema de salud de la provincia? A partir de ahora no pusimos un límite temporal. Lo deseable es que no ocurran procesos avanzados. Pero bueno, nosotros como funcionarios nos debemos ajustar a la ley. Y lo que dice la ley es lo que nosotros tenemos que aceptar. Nosotros no podemos modificar la ley. Entonces, cuando resolvemos de una manera, la razón que fuere, inducido por la razón que fuere, no cometemos errores, sino generamos conflictos. Lo que hemos hecho es destrabar estos conflictos. Pero se garantiza que una persona que necesite, por los motivos ajustados a la ley, realizarse una interrupción legal del embarazo, se lo va a hacer en la provincia de La Pampa, en este caso en el hospital Lucio Molas, si es que hablamos de la ciudad capital. Siempre y cuando no haya objetores de conciencia. Yo quiero ser muy claro en esto. Nosotros como funcionarios somos responsables de cumplir con la ley. Ahora la ley también contempla las dos cosas. O sea, cuando hay necesidad de interrupción, de acuerdo a lo que marca la ley, y también gente que quiera o no proceder.